¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que el Minecraft es una cosa popular, pero que aquí no entra nadie, así que dice Minecraft también. Pero lo he dejado por la razón porque... ¡Hostias! ¿Será, cabrón? Porque estaba llegando a los mil suscriptores en el canal principal y esa era una cifra muy importante para mí, algo a lo cual quería dedicar más tiempo. Y allí estuve más de un mes sin subir vídeos aquí para dedicarme más al canal principal y poder alcanzar esa cifra que he alcanzado perfectamente sin ningún problema. Y que ahora el canal crece a un ritmo espectacular. Y dije, ya es hora de dedicarle un poco de tiempo al canal secundario también. Por una sencilla razón, porque estaba hablando con los de BitCast de Spain, una subnetwork española de Maker Studios. Quienes me ofrecieron un partner con el canal principal, yo apliqué y obviamente me salió error con Maker y tal. Pero hace poco contactó conmigo el admin de la red. Me dijo que le daba mucha pena que un canal tan currado y no sé qué, no sé cuántos, no podía conseguir partner. Así que dije, bueno pues, ya que el primero no puede ser, a lo mejor partneríamos el segundo. Aún no me ha contestado, pero yo dije, bueno, le podría presentar el segundo, claro, así por la cara, ya que tengo el primero tan guay. Pero el segundo ahora mismo tiene unas estadísticas muy malas, peor que malas. Tiene 10 visitas diarias de media, tiene 0,2 suscriptores diarios o algo así. Vamos, unas estadísticas realmente malísimas y no creo que ninguna network acepte algo así. Así que decidí grabar este vídeo introductorio, por fin llego al tema, para intentar, bueno, no decidí grabar este vídeo introductorio en concreto, sino decidí volver al canal para intentar volver a recuperar un poco de estadísticas, quizás sacarme suscriptores nuevos, en algunas visitas más al mes, a ver si llego al menos a 50 o a 100 visitas mensuales, que de hecho, las 100 es el mínimo que piden para partner esta network. Podéis pasaros por su... ¡Hala! Me he matado antes de verme y todo. Odio esta ventaja, no sé cómo se llama, pero... Electromagnético, no sé qué. Pero lo dicho, os dejaré el enlace al foro de esta network en la descripción, porque si queréis os podéis... Os podéis meter ahí con solo 100 reproducciones diarias, es una network que promete bastante, es bastante nueva, pero... ¡Hala! 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 Pensaba que había muerto este tío y dejé de disparar, pero no. Él me estaba matando, a ver si me vengo. ¡Lol! ¡Oh! No le mato la granada, qué pena. A ver si puedo subir y sorprenderlo por detrás. ¡Joder, tíos! ¡Pero no me lo robéis! No me están disparando a lo lejos. Bueno, lo he dicho, que... Intentaré mejorar un poco este canal, quizás ellos me acepten en su red. Si me aceptan por la cara, porque tengo el primer canal tan... tan realizado ya, pues bien. Y si no, tendré que currarme esas 100 visitas diarias, que yo creo que lo puedo conseguir. Tampoco son tantas visitas con 300... con 200 suscriptores activos incluso puedes conseguirlas sin ningún problema. El caso es que aquí tengo 200 y pico, pero... Sois la mayoría inactivos, pero ni siquiera por eso. Es porque no subo vídeos. Y de eso estoy haciendo ahora mismo, grabando un vídeo para subir en este canal. Y cuando lo suba, ya irán subiendo las cosas. Esta torreta no la han destruido en toda la partida. Está ahí todo... ¿Y otro dropshutter en serio? Está ahí toda la partida sin ser destruida, sin ser tocada. Granada. Le están atacando por todos los lados. Le estaba disparando a la rodilla, porque eso duele. No muerto, pero está ahí... Muerto de dolor. Bueno, muerto, figuralmente hablando. Le he disparado a un aliado, porque soy así de manco. Hablando de mancos, ahora estoy grabando la serie... Bueno, grabándonos ahora en mi canal principal está la serie de dos mancos. Un Battlefield 3, una serie que a mí me encanta. Yo me lo paso genial grabándolo ahí, editándolo ahí... Descojonándome simplemente. ¡Hostias! ¿Serás cabronazo? ¡Muere! Quería acuchillarme el cabrón. Nada, nada, nada. Ya voy recuperando un poco... Otra vez el dropshutter este, macho. Ya voy recuperando un poco, decía, en la partida, porque... Hace tiempo que no juego, así que... Manqueo a veces de manera brutal, porque ya digo... Me he perdido práctica, he estado todas las vacaciones estas de invierno... Sin poder... ¡Hostia! Sin poder jugar mucho el Black Ops. La última vez que jugué ha sido, de hecho, para grabar vídeos para mi canal principal. No sé cómo me ha matado, yo ya no estaba ahí. Para mi canal principal, pero que probablemente al final los edite y los acabe subiendo en este canal. Así que... Esa era otra razón por la que quería grabar esta intro. Para... Para que veáis de qué va a ir el tema y por qué lo estoy haciendo y todo el... Todo rollo. Eh... El caso es que, sí, grabé varios vídeos de una nueva serie que quería iniciar en mi canal principal. Pero al final la trasladaré aquí. Y se llama Road to Gold con la PDW-57. Mi arma favorita del Black Ops 2. ¡Hala! ¡Ah! ¿Inmortales? Eh... Sí, es mi arma favorita del Black Ops 2. La que más desarrollada tengo. Con la que más kills me saco y demás, demás, demás. Y termina la partida. Pero no he hablado de todo lo que quería hablar. Así que voy a jugar una segunda. Ahora nos vemos. Y bueno, aquí estamos de nuevo a punto de empezar la siguiente partida en el mismo servidor. Me puse la Betty. Me dio tiempo. Eh... Ya estamos emparejados con estos tipos españoles. De hecho, ahora que lo pienso, voy a... Voy a decirles una cosa. Ahora cuando empiece la partida. Eh... Ya sé que no es una partida impresionante. Yo soy bastante malillo en el juego. Como ya dije mil veces en este vídeo. Y además, este arma no lo conozco mucho. Soy más con la PDW. Pero no la quiero usar por eso precisamente. Porque la reservo para mi serie de Road to Gold. Que los dos primeros capítulos voy a subir próximamente. De hecho, el primer capítulo es un capitulazo. Una partidaza que me salió en... No me acuerdo en qué mapa. Creo que me salió en... En... ¿Yemen? Puede ser. Pero un mapa que no me gustaba nada. Y al final... Me he sacado una partida impresionante de 25-1, creo. Algo así. Hasta los enemigos muertos me se ponían ahí a decir... Joder, tío. La hostia. No sé qué. Le he dado en la cabeza a este tío. ¡Oh, quítate macho! En serio. Voy a decirles... Saludad a YouTube. Chicos, mientras tanto me matan. Y yo me maté a alguien con la Betty. Muy guay. Muy guay. A ver si saludan. A ver si os saludan los tíos estos. ¡Ah! Recargan en el peor momento del mundo. Y me mata... Homer. No se lo puedo perdonar. Homer es majo. Y me ha cargado a Homer. Tengo que desacostumbrarme a recargar todo el rato. Aunque ahora que lo pienso... Este arma... No tiene tantas balas en el cargador como la Betty. La Betty, ¿qué digo? La PW. Así que sí que tengo que recargar a menudo. La PW tiene una cantidad de balas en el cargador increíble. Y... ¿Cómo que? ¿Cómo ha sido destruido mi equipo? ¡Hala! Me ha matado Homer otra vez. Y aún así tiene... Tiene el cargador ampliado. Y no sé cuántas balas tendrá el cargador ampliado. Tendrá como 100 balas en el cargador. Porque vamos... Y con el tiempo de recarga tan rápido que tiene. El cargador rápido. Y... Y la cadencia de tiro que tiene. Y todo, todo, todo. Es un arma brutal. A mí me encanta. A lo mejor la llamarán NoobTube o algo así. Yo no lo sé. Yo no leo los foros ni nada por el estilo. Pero sé que a mí me encanta y que yo juego muy bien con ella. Así que... La suda vuestra opinión. No, no me la suda, pero... Es un arma con el que me siento a gusto y con el que me gusta jugar. Así que yo no pienso... No pienso leer ningún foro ahí para que insulten el arma de NoobTube o algo no sé. O algo por el estilo. A mí me encanta ese arma. Y... A ver, ¿qué más quería decir sobre los canales? Es que aquí ya dije... Voy a subir principalmente... LoL. No, no voy a subir principalmente LoL. Voy a subir principalmente Call of Duty en un principio. Quizás suba Call of Duty anteriores. No sé si lo dije ya o no. Quizás... Por detrás. La traición. Quizás suba Call of Duty anteriores. No lo sé. Quizás Modern Warfare 3 o Black Ops 1 incluso. Oh, tío. ¿En serio? ¡Qué cabrones! Me han puesto la torreta justo delante. El Homer este. Ya me cae mal el Homer. Y... Quizás también suba Battlefield 3. Aunque ahora con la serie esta de... Dos noobs o un Battlefield 3. No sé si... No sé si jugaré mucho Battlefield 3 fuera de esa serie. Quizás sí que grabe algún capitulillo. Sí, bueno. Ah, me he vengado del cabronazo que me mató por detrás. ¡La traición! Y... No sé si voy a subir al final Minecraft aquí. Quizás... Por detrás otra vez, tío. Siempre me matan por detrás. No sé qué pasa. Bueno, siempre... Claro, siempre, siempre. Un rato me matan por delante porque soy un manco. Pero... Yo me quejo del lag. Yo me quejo de que me matan por detrás. Y demás, demás, demás. Porque... Así soy yo. Y yo... Equivalgo a... Así. ¡Lol! De un balazo. No sé cómo, pero... Y... Trogazo. Asistencia 25. Bueno... Algo es algo. ¿Warthog? ¿Eso no es del Halo? Y bueno, si consigo el partner y saco un poco de dinero, quizás me compre una capturadora y comience a grabar vídeos de consolas. Porque tengo la Play 3 y la Xbox 360 ahora. Pero ya digo, la capturadora vale unos 100 euros y pico y si consigo pocas reproducciones, no sé. El Teddy está haciendo trampa. No sé en cuánto tiempo podría conseguirme algo así, supongo que en un año. Pero... No está todo el mundo. Pero lo dicho. Espero poder sacarme el partner con este canal. La verdad, me haría mucho ilu. ¿Qué es lo que oigo todo el rato de fondo? A ver si está quejando. Todo el rato todos son chetos. Todo el rato todos son tramposos. Hackees y no sé qué. ¿Qué es ese sonido? Supongo que es alguna ventaja que yo no conozco. Sí, bueno, tío. ¿Será, cabrón? ¿Hala? ¿Lo he matado yo, incluso? ¿Con una... ¿Con una SMG? ¿Será manco, tío? Es que en estos juegos... Ya lo dije como 30.000 veces en mi serie. En estos juegos, si yo gano, no es que yo sea bueno. Es que los demás son demasiado malos. Ah, vas a por dos y matas uno al menos. Y uno, uve, que me saco. Bien, 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 bien. No me suelo sacar cosas. Y de hecho, estamos ganando brutalmente. Estos tipos son mancos, de verdad. No me extraña que yo mate a alguien y todo. ¿Qué haces de saltando? Que esto no es Halo, tío. ¿Por qué no me sale su nombre? Casi me lo cargo. Malos chetos, yo me voy. La tuya la chupo... Tío, ¿en serio? La comunidad española de todos los juegos es malísima. ¡Hala! Un tipo volador. Pues nada. Muy buena. ¿Qué noob? Dice un tío. Todos ahí llorando, insultándose. Me encanta la comunidad española de los juegos, del LOL, del Call of Duty, de todos los juegos. Somos todos iguales. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis apoyarme, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.